Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Asus ROG Phone 8. Bueno, podemos ver que ahora tenemos seleccionada la navegación con botones virtuales, pero si queremos cambiar su disposición o si queremos cambiarla por la navegación con gestos, tenemos que abrir los ajustes, bajamos un poquito, y abrimos aquí la pestaña llamada pantalla. Tenemos que bajar, y en la sección de barras de sistema, abrimos la segunda opción que es navegación del sistema. Bueno, aquí tenemos la navegación por gestos que podemos activar, si la seleccionamos, bueno, y podemos ver que tras eso los botones desaparecen, pero si regresamos a la barra de navegación, que es la navegación con botones virtuales, bueno, tras eso podemos pulsar aquí este botón de ajustes, y desde aquí podemos cambiar su disposición. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Chau.